Estamos haciendo a paso firme, lento pero firme, y bueno, de a poquito, como vos decís, hay mejoras de veredas, mejoras de tejidos, estamos en la parte del cerramiento, del predio, porque está lindo, o sea, poner todo nuevo, todo lindo, todo... Y hay grandes actividades, estuvimos ahora esta semana recibiendo todo lo que fue el argentinito y se fueron de acá los visitantes con una alegría porque las instalaciones están... Aparte el predio está hermoso, en esta temporada se pone hermoso el lugar. Betty, ¿con qué comodidades cuentan y qué necesidades tienen de ir refaccionando, de ir poniendo en condiciones? Nosotros tenemos allá en la parte sur dos canchas hermosas que están en actividad continua. ¿Por qué se alquilan esas canchas? Y tiene un salón, un salón que está destinado a alquileres, lo alquilamos para fiestas, para eventos. Las canchas cuentan con unos vestuarios con agua caliente. Tenemos también la cantina, que también sirve para los distintos eventos nuestros. Bueno, está el Zoom, que bueno, el Zoom es nuestra alegría, está funcionando el Gym Box ahí con los chicos Sol y Manu. Ellos tienen un montón de alumnos ya y se van sumando. Y en esta parte, que le llamamos el Salón Chico, también tiene su parrillero, tiene su cocina que adquirimos ahora hace poquito. Este, tiene también sus vestuarios para mujeres, para hombres. Tenemos esta plazoleta que es una maravilla, bien cuidadita siempre. Este, bueno, y otra cancha chica acá, que le decimos chica que no es tan chica. Así que todo, todo está, cuidado con mucho sacrificio, mucho porque todos trabajamos, cada uno sale de trabajar y pone su granito de arena para venir y cumplir con la vecinal. Bueno, hablamos un poco, ¿no?, del cerramiento, porque este es un barrio bastante grande. Uno trata de preservar lo que con tanto sacrificio está construyendo y seguramente ese es un objetivo a futuro. Sí, sí, lo importante es que tratemos entre todos de cuidar lo poco que podemos ir haciendo, porque hemos sufrido varias veces vandalismo, han roto los juegos de los chicos, han roto los bancos. Y, bueno, mucho no podemos hacer nosotros tampoco, así que tratamos de pedir siempre que traten de colaborar con lo poco que se hace, porque todo lo que se hace, se hace a pulmón y se hace con mucho sacrificio, porque hoy en día las cosas no salen baratas. Entonces, lo poco que tenemos tratamos de cuidarlo. Y como te dijo Betty, trabajamos todo en conjunto. Acá somos una comisión y todos trabajamos a la par. Por ahí, por cuestiones de trabajo, hay gente que no puede estar y entonces viene el otro y así nos vamos turnando. Pero tenemos muchas ganas de trabajar y de hacer muchas cosas. Sintéticamente, Betty, en obras, ¿qué es lo que hoy por hoy están realizando? Y, bueno, ¿cuáles son esos proyectos que tienen a futuro? Proyectos tenemos un montón. Vamos haciendo pasito a pasito a medida que tenemos distintos eventos, que le agradecemos a la gente que colabora. Viene a los eventos, las ferias de artesanos junto con el bingo de bomberos fue un éxito. Ya tenemos una próxima fecha que después te cuento. Y, bueno, obras, seguir con el cerramiento, seguir con la pintura, embellecimiento del lugar, del predio, porque falta mucho acá, lo que es pintura. Hay que cambiar techos, hay que hacer un montón de cosas. Tenemos el orgullo de tener el Zoom con trifásica, flamante, recién instalada. Todo tenemos equipadito el Zoom. Después tenemos un proyecto lindo también de poner el piso al Zoom, porque es enorme. Y tenemos a futuro, no voy a contar porque eso se va a ir haciendo a medida que está. Y, bueno, a medida que ingresa el dinero se invierte todo acá. Es continuo, las obras son continuas. ¿Han recibido ayuda, algún aporte, digamos, más allá de los beneficios que ustedes realizan? Sí, sí, de parte del señor Pirola, sí, y del señor Fasendini. Y, bueno, los beneficios, los eventos nos ayudan un montonazo, porque la verdad que hay mucho por hacer. Bueno, en relación a las fechas, que ya sabemos que tienen como una agenda bastante importante de acá a diciembre, de actividades, ¿qué se puede contar? Bueno, a ver, lo próximo, ya que viene, ya que estamos más cerquita, hay como, hay un encuentro de camionetas Kangoo, que van a ocupar el predio, y ya vamos a estar haciendo una nota más cerquita, porque va a ser 16, 17 y 18 de noviembre. Ellos vienen de todas partes del país, acá, a ocupar el predio. Ellos van a pedir un alimento no perecedero para llevar al merendero, que es el merendero del sur, que ya elegimos eso. Y ellos invitan a todo el mundo que tenga camionetas, utilitarios, o puede ser cualquier auto que quiera venir. No es un espectáculo, sino un encuentro. Y ellos van a estar acá, van a hacer un encuentro así de camaradería, y el que quiere traer un alimento no perecedero, que se quiere sumar, y pasar un rato lindo, una tarde linda, será bienvenido. Después tenemos programado un encuentro de bochas para, de parejas, para veteranos sería. Eso sería para el 8 de diciembre. El 8 de diciembre cae un día domingo, lo vamos a hacer un domingo a la tarde. Pero también eso vamos a ir diciendo más cerquita, si la gente se va anotando, y vamos a decir los nombres de quién anotan y esas cosas. Y programado ya como fijo el 21 de diciembre, otra feria de artesanos, junto con bingo de bomberos, que ya quedamos acordados así. Eso también se va a hacer un sábado por la noche. Nos vamos adelantando entonces a toda la agenda. Y sabemos que en esto de trabajar con la comunidad, hay otras instituciones que habitan esta zona, como la Escuela Mariano Moreno, y en este sentido han hecho un proyecto, están trabajando en una idea muy creativa. Sí, sí. Se invitó a participar a la escuela, a la Escuela Mariano Moreno, porque, o sea, forma parte de lo que es la vecinal Estanidado López. Y se ha hecho una iniciativa de hacer que los chicos elijan un logo para hacer un estandarte de la vecinal. Y después nosotros haremos la elección y el sorteo. Y bueno, aquel que sea elegido como el logo de la vecinal recibirá un premio. Pero la idea es poder integrarla a la escuela y a distintas instituciones que pertenecen a la vecinal, a que aporten a nosotros, o sea, que nos ayuden. Y bueno, y hay otras cosas también ahí en camino, que estamos por hacer un tapial y donde los chicos van a participar a pintar un mural, junto con las señas de la escuela. Y así poder ir sumando distintas instituciones que forman parte de lo que es el barrio, digamos. Y que los chicos también puedan disfrutar de lo que es el parque. Acá se ven continuamente chicos que vienen a jugar. Es un lugar lindo para que puedan venir a tomar mate, a jugar los chicos los juegos. Así que, bueno, están todos invitados a participar y a colaborar con nosotros. Y en esto de tener una institución de puertas abiertas, seguramente ustedes las abren, ¿no? Para las ideas de todos los vecinos. Sí, totalmente. Desde que empezamos con esta nueva comisión, la idea es integrar, incluir. O sea, que todo el que tenga una idea, venga y charle con nosotros. Acá siempre, si no hay uno, hay otro integrante, saben dónde yo vivo. No hay ningún problema, lo vamos a recibir. Lo vamos a charlar en comisión. Y ningún problema vamos a tener en que si nos plantean algún proyecto, yo lo dije siempre, en todas las notas lo afirmo, porque me encanta que participen, que estén. Y obviamente los chicos ni hablar. Cualquier institución que quiera venir a que los chicos hagan algún encuentro de fútbol, o alguna mateada allá, la sombra que está tan hermosa. Incluso con los papás, si quieren venir un mediodía, acá están las canchas disponibles para cualquier juego o actividad que quieran realizar. Además se realizan las reuniones semanalmente, ¿no?, de comisión. Sí, sí, rigurosamente, últimamente, porque tenemos muchas actividades. Entonces los martes, ahora tomamos los martes a la noche, nos reunimos acá en el saloncito chico. Así que cualquier interesado que tenga una inquietud, que venga.